Los árbitros de la segunda división del fútbol colombiano estuvieron en Cúcuta haciendo una parte de su pretemporada pensando en el inicio de la competencia. Silbatos de Norte, Arauca y Santander hicieron parte de los talleres teórico prácticos. Posteriormente se han prácticas de campo, en este caso en el día de hoy hicimos una práctica de campo donde los árbitros existentes se hicieron ejercicios de fueras de juego. Fueras de juego y de compromiso con el árbitro, faltas por su sector y levantamos para que el árbitro se apoyara en ellos para tomar determinaciones. Y los árbitros también con ellos se trabajó interpretación de faltas, se trabajó desplazamientos, ubicaciones, ubicaciones en tiros libres, ubicaciones en penales. Los contragolpes, lo que más estamos diciendo es que los contragolpes tienen que llegar a la jugada y eso se trabajó en el día de hoy. El asesor de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol se mostró tranquilo porque según él el arbitraje en nuestro país ha venido creciendo. El análisis fue muy claro lo que se hizo con las finales del fútbol colombiano. Ahí está la claridad que los árbitros están en muy alto nivel, tanto será que esos árbitros que no eran FIFA pitaron las finales. Una final con dos equipos muy históricos, Cali y Medellín, y se le dio a uno de los grandes árbitros talentos que es Gustavo Murillo del Chocó. Pistó la primera final con lujos detalles, errores muy normales, pero que no hicieron el partido y terminamos con Juan Carlos Gamarra, árbitro de la A de Bolívar. Eso es de pronto un parámetro. Otálvaro Polanco agradeció la organización que tuvieron los árbitros norte santandereanos y quedó gratamente sorprendido con la logística de los talleres de capacitación. Muy buena logística, consiguieron el estadio, consiguieron a unos jugadores que nos trabajaron muy bien la parte dramatista de la jugada y un auditorio excelente. Muy bien lo de la logística y lo de los árbitros acá. Los árbitros de la segunda división comenzarán actividades este fin de semana cuando se dé apertura al segundo semestre del torneo Águila.